Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Buenas noches, vamos a dar inicio un poco a nuestra reunión del día de la fecha, bienvenidos. No voy a poner mi cámara porque prefiero que haya claridad de sonido y de repente eso restringe un poco. Así que, bueno, tenemos una agenda bastante ajustada, así que vamos a ir viendo de tratar todos los asuntos que tenemos. Antes que nada, quiero explicar un poquitito que todos los temas que hoy vamos a desarrollar tienen que ver con las actividades nuevas. Eso quiere decir que las actividades que ya se iniciaron siguen su curso normal dentro de lo que son las PPS que estamos llevando adelante, tanto en la Casa de la Mujer con el profesor Fabio y en la Plaza con la Terapia Comunitaria Integrativa con la profe Mech. Entonces, para empezar un poquitito el día de hoy, quiero mostrarles la agenda. Creo que ustedes ya tienen también. Entonces, vamos a empezar un poco con el punto 1 y 2 que tiene que ver con las actividades que estamos llevando adelante a través de la coordinación con la Municipalidad de la Capital, el Centro Juan de Salazar, del cual ya hemos recibido la nota, que es la nota que necesitábamos para hacer la vinculación institucional y vamos avanzando con el resto de los temas. Bienvenido al profesor Melquiades, gracias por su presencia. Hago especial mención porque él es docente y está acompañando como otros docentes también dentro de lo que es su asignatura. Así que eso me parece muy importante recalcar. Bueno, entonces vamos a hablar de esos dos puntos y le quiero dar para eso la palabra a Vale para que después yo pueda continuar. con el resto de los puntos requeridos. En cualquier momento, por favor, levanten la mano y hagan las preguntas pertinentes porque si dejamos todo para el final, algunas veces se nos pasa, se me pasa a responder y a ustedes se les puede pasar a preguntar. Entonces, sería interesante que en la medida que vayamos trabajando eso, se pueda ir haciendo. Entonces, antes de darle la palabra a Vale, necesito una persona que pueda hacer el papel de relator el día de hoy, relatora, y que pueda tener como actividad dentro de lo que es PPS. Y yo voy a estar firmando esa actividad del día de hoy. Entonces, va a valer la hora, para esa persona que haga esto, va a valer la hora de la reunión más una hora extra que va a ser la redacción. Así que quiero a alguien, por favor, que pueda hacer este trabajo de relatoría. Si me pueden confirmar, voluntarios, voluntarias. Yo puedo anotar. Ok, dale, Araceli, gracias, muy amable. Bien, te doy la palabra, entonces, Vale, si es que necesitas proyectar algo, yo saco la proyección y podés proyectar la tuya, como vos me indicas. No, por ahora no, hola compas, hola profes, como ya saben, yo estoy enlazando esta práctica del Parque Caballero y de promoción de salud mental. Soy en el enlace prácticamente con el Centro Cultural Juan de Salazar y la Municipalidad de Asunción. Es el proyecto de revitalización del Parque Caballero. Es un proyecto multidisciplinario y multiinstitucional, digamos. Hay varios actores institucionales de entes públicos y privados involucrados en ese proceso de revitalización del Parque Caballero a nivel de infraestructura, social, de identidad y otras cosas más, a nivel vial también. Y a nivel de recuperación del patrimonio histórico. Entonces, hay algunas instituciones como la Fundación Moisés Bertoni, el Centro Cultural Juan de Salazar a través de la Cooperación Española, el PNUD, el MOPC, el MUV, la Municipalidad de Asunción, Amigos del Parque Caballero, la Asociación y muchas otras entidades más. Como ya en la reunión pasada estuvieron presentando el proyecto las instituciones, tanto el Juan de Salazar como la Municipalidad de Asunción. Bueno, eso para introducir nomás el proyecto del Parque Caballero. Nosotros ya nos incorporamos desde el sábado pasado, nos fuimos a una visita de observación y participación de las actividades que están haciendo en el marco de Arte al Parque los sábados a partir de las 3 de la tarde. Nos fuimos con Derlis y otros compañeros más. Entre 5 compañeros estuvimos. Y bueno, el siguiente paso para volver a la comunidad es llegar con la invitación ya a las rondas de escucha. Que vamos a continuar haciendo con la metodología de terapia comunitaria integrativa. A nivel comunicacional le estamos llamando rondas de escucha, pero son las rondas de terapia comunitaria integrativa. Y en ese proceso de rondas de terapia comunitaria integrativa también pedimos apoyo al Ministerio de Salud, específicamente a la Dirección de Salud Mental, para que un profesional, una persona capacitada en TCI, pueda irse una vez al mes al Parque Caballero a acompañar las rondas de escucha. Va a ser la doctora Ana Vera la que va a ir el último sábado de cada mes a apoyarnos con las rondas de escucha en el Parque Caballero. Entonces, el siguiente paso que tenemos pensado hacer es irnos este sábado con los flyers, invitaciones, impresas, acercarnos a la comunidad y hablarles de que el sábado 27 de agosto estaremos con las rondas de escucha. Falta todavía coordinar el horario específico en el que se van a hacer las rondas. Me tocaría a mí coordinar con la doctora Ana Vera si es que va a estar este sábado 27. para la ronda y también con Renata para saber cómo vamos a encarar la metodología de la ronda. Y eso, no sé, ¿dudas hasta ahí? Yo creo que es importante también recordar, Vale, que lo de la terapia comunitaria integrativa es el inicio de nuestras actividades y que realmente es lo que estamos queriendo. Inclusive yo quiero comunicarles eso a ustedes que estamos trabajando con docentes dentro de sus asignaturas para que tanto gente de cuarto como de quinto pueda estar teniendo actividades de las propias asignaturas planificadas dentro de las asignaturas. Entonces, sería una suerte de coordinación entre las asignaturas de comunitaria y la coordinación de práctica. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, se planifica con el docente de la cátedra y se ejecuta en la comunidad, pudiendo ser el parque caballero, puede ser la casa de la mujer o la plaza. Entonces, siempre van a estar bajo tutoría en aula con el docente de la clase, con quien van a planificar y en comunidad, pudiendo ser ese docente el que les acompaña en la comunidad o con los profesores que estamos trabajando en comunidad. O sea, siempre es bajo la tutoría, por eso se llama práctica profesional supervisada. Siempre están siendo acompañadas y acompañados en el proceso por algún docente, ya sea dentro de la asignatura o como tutor. Entonces, tenemos proyectado otros, integrarnos a otro tipo de actividades también dentro de lo que es el parque caballero. No va a ser solamente la TCI, pero vamos a empezar por ahí. Eso es lo que quería agregar, Val. Gracias, profe, por agregar ese marco también. Sí, así exactamente, así es. Es un espacio de práctica abierto en el que se pueden ir acompañando la teoría y la práctica también de lo que damos en la carrera. Y estos trabajos, estos trabajos estamos haciendo los días sábados. Los días sábados. Sí, eso también es importante. También, si hay alguna invitación que tengamos que hacer a la comunidad, tal vez entre semana también estaríamos yendo. Pero bueno, depende también de la disponibilidad de los compañeros. Entonces, la invitación se estaría desarrollando en la semana que viene, ¿no? Para algún tipo de. Este sábado estábamos dejando el parque caballero, tres meses después de nos encontramos. Y con la invitación impuesta para el sábado 27 de la ronda. Yo no sé si a mí nomás me sale muy cortado el audio. A mí también pensé que era yo nomás. Ah, ok, ok. Bueno, voy a decir. Este sábado, repito, vale lo que dijiste. Este sábado vamos a encontrarnos en la comunidad para hacer una volanteada para invitar para el próximo sábado. Y de paso hacemos una visita de reconocimiento para que la gente nos conozca. Vamos a presentarnos y vamos a estar entregando esas invitaciones. Eso es lo que vamos a hacer este sábado. Así es, profe. ¿Hay alguna pregunta? Disculpen, ¿a partir de qué hora iba a ser? Tres y media nos encontramos en el parque. Gracias. Y se conectó Reina. Bueno, me pongo en contacto con la directora Ana Vera y Renata durante las rondas que van a acompañar el Ministerio de Estudio. Sale súper cortado, vale. ¿Podés repetir un poco otra vez lo que dijiste, Renata? Hola, ¿ahora sí? Ahora sí, mejor, mejor. Ah, bueno, era mi Wi-Fi nomás entonces. Sí, he ingresado a Renata. Te comento, Renata, que vamos a estar en comunicación para ver cómo... ...mecanismo de metodología con la doctora... ...que es por parte del Ministerio de Salud. O sea, ya tenemos respuesta positiva a la nota del Ministerio de Salud, entonces vamos a estar coordinando con la doctora Ana Vera. Eso es el punto. Hola, buenas tardes. Qué genial, qué genial. Muchas gracias. Voy a estar atenta entonces. Bueno, sobre el otro punto que era podcast de producción de salud mental, el otro punto que tenemos que hacer era empezar con el guión, ¿verdad? Repartirnos. Yo creo que debe haber un coordinador por cada tema. Digamos, viendo la información y corrigiendo, digamos, ver alguna estructura también. Si ustedes saben de alguna estructura de podcast, empezar a implementar esa estructura. Podemos buscar... Ah, vale. ¿Te parece si buscamos algún modelo y en base a eso proponemos? Exactamente, sí. Pero me gustaría también de que haya una coordinación, o sea, una persona encargada de cada tema. Excelente. Me parece muy bien eso. Eso podríamos hacer ya hoy, durante la reunión, porque o si no después se pierde otra vez tiempo, creo yo. No sé si piensan, si están de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. También. Los temas ya tenemos definidos, que eran cinco. Si podemos decir los temas, y no sé si los que están ahora presentes, si cada uno puede tomar un tema, o algo así, no sé. Bien, los temas que estuvimos hablando son los relacionados a la práctica. Y en la reunión que nos tocó tener con la doctora Diana, decidimos que la línea transversal va a ser promoción de la salud mental. Entonces, cada podcast va a hablar de un escenario de práctica, y lo que vamos a hacer es rescatar de ese escenario de práctica las herramientas relacionadas al cuidado de la salud mental que tienen que ver con la promoción de la salud mental. Entonces, por ende, ya tenemos los escenarios naturales, que son casa de la mujer, por un lado, el otro sería en la plaza, la TCI en la plaza, cerca del mercado 4, la casa escucha San Miguel, y un grupo especial que va a hablar de lo que es salud mental, perdón, promoción en salud mental, que eso estaría trabajando directamente ya con la doctora. Serían los cuatro que tenemos, los cuatro temas en donde necesitaríamos ahora que alguien pueda ofrecerse como coordinador. Repito, al igual que en las demás reuniones, los trabajos de coordinación siempre tienen un plus de horas en relación a la convocatoria que se tiene que hacer, la relatoria que se tiene que hacer, los informes, todo ese trabajo que hacen los coordinadores, eso se va a tener en cuenta para ampliar también el informe y las horas que cada uno de ustedes vaya pudiendo tener. Habíamos hablado en uno de nuestros encuentros que era importante asumir en algún momento el rol de coordinación, porque la coordinación es una capacidad que nosotros necesitamos desarrollar y practicar como egresados de psicología comunitaria. O sea, no podemos estar siempre calladitos y haciendo solamente más que actos de presencia, escuchándonos más, sino que en algún momento también tenemos que aprender a liderar grupos. Así que es una oportunidad muy buena para que dentro de un espacio seguro, dentro de un ambiente acompañado por parte de los docentes puedan lanzarse a practicar esto de coordinar grupos de personas, obviamente ahora entre compañeros. Gracias. Profe, yo puse en el chat los temas. Había un tema que mencionamos que era emergencia y comunidad. Sí, ese era el quinto que íbamos a hacer con la profesora Bradeschewski. Exacto. Gracias. Ahí en el chat pueden ir escribiendo o no sé, hablando los que quieran coordinar el tema. Yo, por ejemplo, puedo ver para ser de promoción de salud mental. Puedo ver para ser coordinador, no tengo problema. Sería cuestión de ver el tema de los horarios y ajustarme nomás. Perdón, ¿para qué tema Derlis? No entendí. Sí, creo que salió algo por el viendo, salió mal. Promoción de salud mental. Promoción de salud mental, excelente. Derlis, en promoción de salud mental, entonces, ahora para que puedas ir tomando nota. Sí, y Mirta dice que va a estar en el chat puso casa a la mujer. Excelente, gracias Mirta. permiso, yo podría coordinar el de la TSI en la plaza. Excelente, gracias Renato. Alguien de cuarto que esté con la profe Braditschewski estaría interesante también si es que están por acá alguien más para el tema de emergencia en comunidad. El excelente Alejandra Amarilla entonces va a coordinar emergencia en comunidad. Perfecto. No estaría faltando Casa Escucha San Miguel. No sé si por ahí está Claudia. No creo porque ella está con otras ocupaciones ahora pero a lo mejor podríamos pedirle a ella que es la que está desde el inicio. Hay preguntas que explica coordinar. Elaborar con el guión con las personas que van a ser ejecutores de ese guión los que van a hablar en el podcast y refinar la información que tenemos de cada uno porque ya tenemos información de cada tema lo que hay que hacer es poner una estructura por ejemplo la cortina elegir la música elegir las palabras de inicio el y es que van a haber entrevistas entonces pero todo obviamente vamos a acompañar todo ese proceso ustedes se quedan los que van a coordinar nomás y estar pensando esas tareas necesarias eso es importante vale no es que ustedes van a coordinar y se quedan solos siempre van a estar acompañados siempre vamos a hacer reuniones conmigo con la autora diana con alguno de los profes que vamos a estar acompañando la cuestión es ustedes como coordinadores lo que van a hacer es van a hablar con sus compañeros que van a estar en los equipos van a ver una fecha de reunión y van a generar esas reuniones y también obviamente la la información tienen que tenerlo bien estructurada entonces van a hacer el nexo entre la la coordinación de práctica o sea conmigo y con los compañeros es a los efectos de tener un referente una persona referente que sepa qué es lo que se está desarrollando en cada uno de los equipos y en qué nivel de desarrollo están cada uno de esos temas para poder acompañar de forma más cercana de pronto si necesitan más entonces poder acompañar más ver si es que necesitan algún apoyo de afuera o ir viendo un poco el coordinador lo que va a hacer es ir viendo la necesidad que está teniendo su grupo su equipo de trabajo eso un poco es el trabajo de la coordinación no es que va a ser solo mi sola el trabajo permiso gracias por la aclaración entonces podría ir en TCI si es que se puede verdad así ahora que me queda más claro sí perfecto nosotros creo que ahora que tenemos los coordinadores vamos a poner los links para que la gente se vaya escribiendo en cada uno de los equipos creo que eso va a ser más rápido que hacerlo acá yo sugiero eso no sé si hay otra sugerencia aquí en el grupo creo que sería la idea del profesor también yo tengo ya también afinidad ya que me fui también ya en la casa ahí justamente hacia remanso también en la casa San Miguel justamente igual me puedes poner ahí también como coordinador ya que no va a ser que me tengo que ir siempre ahí sino que ya como ya conozco el movimiento ahí y también estuve como coordinador en otros lados y ya tengo práctica igual me puedo poner también ahí excelente Derli entonces también como coordinador en Casa Escucha San Miguel ahora bien sí sí quería aportar nada más ya que como dijo el profesor Miguel no es que no vas a quedarte solo sino que vamos a estar trabajando con un grupo de personas y al menos como me manejé anteriormente siempre vamos a estar distribuyéndonos las actividades así que por ese lado puedan estar tranquilos exacto otra cosa para recalcar nomás bueno la elaboración del podcast sería o sea la grabación en realidad sería en el mes de octubre septiembre más o menos septiembre octubre es por eso que necesitamos ya tener listo el guión sobre todo yo podría coordinar el tema de promoción de la salud mental que Derli va a hacer el de Casa Escucha San Miguel entonces para que haya un coordinador por tema para que no se sobrecarguen perfecto me parece excelente escuchaste Derli ¿estás de acuerdo? sí, sí por supuesto no pasa un problema en acompañar los dos excelente o sea vas a estar en los dos equipos y vas a coordinar el de Casa Escucha San Miguel sí, sí por supuesto ya que realmente de hecho que no no lo es fácil hacer todo solo siempre va va a haber una persona que esté ahí con el coordinador que esté comprometida y que también tenga esa disponibilidad sí, exacto buenísimo entonces vamos a crear grupos ahora por cada tema sí para comenzar grupos de trabajo por cada tema eso ya tendríamos que hacerlo entre hoy y mañana para empezar ya activar la elaboración de los guiones por tema y crear los drives ¿verdad? si podemos trabajar ahí entonces cada uno va aportando ahí sí yo creo que esto lo podemos hacer para que sea para todos por igual yo puedo crear en el en el espacio del aula que es de PPS y voy a pasar un link un documento en blanco a cada equipo para que ustedes vayan llenando si les parece entonces hasta eso puedo facilitar para que ustedes puedan ya ir trabajando sobre el mismo punto genial profe yo ya te compartí hay un hay una carpeta que dice promoción de salud mental que ya le compartí a todos en el grupo igual de ahí si querés sacar los documentos y pasarlos en limpio digamos en la carpeta de PPS dale perfecto voy a hacer eso y voy a cargar ya eso entonces dentro del grupo promoción me parece bien para adelantar el trabajo sobre todo para tener todo en un mismo lugar para eso más que nada o sea en la carpeta de promoción de la salud mental que ya tenemos ahí van a estar estos documentos yo voy a sacar de ahí y voy a pasar un link para que puedan trabajar por equipo yo voy a generar los links por equipo y voy a sacar de ahí los documentos que ya están para que estén todos en un mismo lugar pues el trabajo de los equipos perfecto excelente avancemos entonces la grabación tiene que empezar entre septiembre y octubre y octubre o sea cuánto tenemos dos semanas como para generar ya estos guiones y si más o menos ese tiempo es lo que estamos teniendo más o menos porque esto una vez que terminemos cada uno de los grupos vamos a estar trabajando el contenido con la doctora Diana que es la que se ofreció a mirar el contenido ya que ella tiene mucha experiencia dentro de lo que es la promoción de la salud obviamente si hay profesores que quieren incorporarse que he visto que está la profe Majo también además el profe Melquiades como para hacer el análisis del contenido de verdad vamos a estar trabajando con ellos entonces por eso es importante que el contenido en bruto ya esté como para poder trabajar con los profes el tema del contenido en sí ir adecuando porque no es solamente adecuar a los tiempos sino también a las expresiones a las ideas de fuerza que tenemos que trabajar es todo un trabajo de readecuación que se tiene que hacer una vez que ya esté concluido el guión entonces la tarea de los grupos que ahora se van a conformar va a ser de escribir el guión en crudo vamos a decir el guión en crudo que es el que se va a adaptar más adelante en cuanto a la parte de diseño y de digamos para que todos los podcasts tengan más o menos una misma línea de diseño eso nos va a estar ayudando ya la gente del Juan de Salazar pero el contenido técnico y las ideas eso vamos a trabajar con los con los profes que nos están acompañando una vez que cada uno de los grupos vaya terminando la generación de esos guiones en crudo permiso yo tengo una consulta quería saber si ya hay idea de quiénes van a hablar o cómo se estaría eligiendo eso como para saber si son así podcasts de conversación entre dos o más personas para ir bien y realmente no rena la idea un poco es pensar cómo cómo plantear sí yo creo que la estructura podemos ver juntos también verdad nos hace falta que todos sean lo mismo en uno pueden conversar tres personas en uno puede ser una persona en otro pueden hacer entrevistas bueno eso ya veremos más adelante ok genial vamos vamos a a tener que ser creativos rena pero es abierto o sea la idea un poco es también generar contenido aparte de amigable que sea atractivo y un poco parte de ese atractivo es que haya variedad entonces ahí seguramente vamos a tener que plantear varias situaciones distintas creo que también se había planteado lo de hacer entrevistas a los referentes de por ejemplo de la Casa de la Mujer de la Casa de la Mujer y así para que eso va a ser en una segunda instancia ahora vamos a generar los podcasts y esos podcasts van a ser enriquecidos con más material verdad entonces ahí lo que vamos a hacer una vez que estén subidos los podcasts a la página de la universidad de la facultad y a la página del Juan de Salazar lo que vamos a hacer vamos a publicar ahí vamos a empezar a hacer las entrevistas y vamos a generar más material como para ir ampliando esos temas que vamos a generar en los podcasts y ahí es donde vamos a hacer las entrevistas a los compañeros a los profesores a la gente de la comunidad a todos los actores que están involucrados en cada una de esas experiencias que vamos a estar comentando las entrevistas van a ser como una suerte de ampliación obviamente pero como decía Vale de por ahí puede ser que uno de los podcasts sea ambientado en una entrevista por ejemplo dentro de la comunidad eso no quita que pueda ser un formato ciertamente pero un poco queremos usar las entrevistas a los actores de estas experiencias PPS como una ampliación hacer un material que amplíe cada una de estas de estas experiencias porque acuérdense que los podcasts van a ser relativamente cortos no es que van a ser muy cortos pero no es que va a ser una cosa larga y extensa sino va a ser algo que sea amigable de escuchar que no canse y que sobre todo despierte el interés y la curiosidad de las personas para investigar más entonces ahí es donde vamos a generar las entrevistas y los materiales adicionales ah dale profe muchas gracias por aclarar entonces ahora si puedes anotar que queda como tarea mía la la creación de los de los drive colaborativos para cada uno de los grupos por favor dale dale en el resumen algo más así avanzamos de mi parte nada bien vale eso es todo profe ok gracias bueno mirando un poco la actividad 3 y 4 hacerles recordar que dentro de este proyecto de desarrollo de capacidades psicosociales que estuvieron presentando que estuvieron presentando la licenciada Nancy que fue una de las profes fundadoras de nuestra especialidad juntamente con otra gente tienen ahí yo pasé en el grupo el nombre del proyecto y la breve presentación entonces vamos a estar comenzando las jornadas de capacitación que van a ser los días miércoles a partir de las 8 de la noche aquí en la cátedra de paradigmas este es un espacio abierto donde van a poder asistir no solamente gente de la de la carrera sino también van a estar compañeros de la universidad católica otros alumnos de la de formación universitaria que se están formando universitariamente porque todo este proyecto como ustedes estuvieron en la presentación seguramente saben tiene un componente que es el de la creación de voluntarios alumnos universitarios entonces ahí es donde entramos nosotros y donde entra un poco este curso que va a ser certificado entonces eso va a estar empezando el próximo miércoles a partir de las 8 de la noche con el módulo 1 que es la introducción a la metodología del trabajo que se va a realizar acuérdense que son 10 módulos 8 módulos van a ser virtuales y 2 módulos van a ser ya en la comunidad asimismo para el acompañamiento de las actividades que se están realizando en casa de la mujer así como aquellas personas que eventualmente vayan dentro del parque caballero sobre todo si es que se va a acompañar por ejemplo grupos de niños y el grupo de teatro porque vi que hay también teatro con títeres y próximamente va a haber teatro con adolescentes y personas mayores entonces estuvimos hablando con la coordinadora del proyecto y nos nos pidió de que estén en esas actividades en particular alumnos de psicología comunitaria como una especie de apoyo psicológico por si exista alguna eventualidad o alguna necesidad de acompañamiento debido a los temas que se tocan en esas en esas actividades entonces estuvimos conversando con el profe Fabio y él se se ofreció a hacer una unos talleres de formación que le estaríamos llamando diseño de ruta de intervención en salud mental comunitaria que vamos a estar realizando la primera esta primera capacitación es la más importante porque a lo mejor el resto si es que falta lo vamos a hacer de forma virtual pero esto más importante lo vamos a estar haciendo el el próximo jueves el de 18 30 a 20 horas en en la facultad el próximo jueves que sería jueves 25 entonces él ofreció el horario de su clase es por eso que vamos a hacer esta actividad en formato presencial en físico porque está presencial virtual también entonces presencial en físico en el aula del profesor Fabio en la facultad eso es para todos los interesados dentro de esta área de capacitación la invitación que él estuvo haciendo para que la gente se inscriba es un curso para educación sexual integral que se va a realizar en la comunidad dentro del área de práctica de la casa de la mujer está abierto para estudiantes para docentes para personas en la comunidad y va a ser certificado por el SERPAG y él va a pasar el link de inscripción él ya pasó también en formato Word el contenido y la extensión de ese curso ese es un curso de formación para aquellas personas que quieran participar entonces yo quiero explicar bien para que no se confunda este que tenemos previsto con él para el jueves es un taller de intervención en salud mental comunitaria preguntas en cuanto a estos dos estas dos actividades que vamos a estar desarrollando la semana que viene sí permiso lo de introducción a la metodología de trabajo sería ya dentro del proyecto de UNICEF así mismo es para el proyecto de UNICEF para eso tenemos que inscribirnos en algún formulario si se pasó del formulario está en el grupo si es que por ahí necesitan me piden y yo les vuelvo a pasar bueno voy a ver perfecto rena gracias bueno alguna pregunta más quiero antes de concluir lo de lo que quiere como sí si lo de los talleres en sexualidad integral eso es aparte si es aparte va a ser un taller certificado con el profe Fabio exacto va a ser en casa de la mujer eso perfecto bueno algunos algunos puntos a tener en cuenta con el tema de las PPS acuérdense que las entregas gracias profe Melquiades por tu compañía no obstante va a estar grabada la sesión por si quieras ver el final de nuestra reunión muchísimas gracias a la profe Majo también que nos estuvo acompañando es importante recordar que las entregas de los informes tienen que ser mensuales porque les digo esto si no de repente hacia fin de año cuando sobre todo la gente que está cursando todavía la carrera se le empieza a encimar todas las actividades porque se tienen que presentar los trabajos prácticos porque se tienen que rendir los parciales y enseguida vienen los finales entonces recuerden pasar mensualmente su planilla voy a pasar nuevamente el día de mañana el link para que ustedes puedan hacer la entrega mensual voy a hacer un nuevo link para ya que todavía no he recibido de este año de nadie su informe entonces voy a hacer un nuevo link para que haya una carpeta individual individualizada 2022 y mañana voy a estar pasando ese link a los efectos que ustedes puedan entregar la entrega de estos documentos podemos crear de los meses anteriores entonces si por supuesto por supuesto sin ningún problema sin ningún problema entonces acuérdense que esas planillas tienen que estar escaneadas en el formato pdf y sobre todo por favor tener en cuenta el punto 3 nombren al archivo con el nombre y apellido de ustedes y el mes o los meses que incluyen porque después nosotros tenemos que hacer el informe con el grupo de sistematización de pps y si no viene con nombre se nos puede extraviar el archivo de ustedes entonces por una cuestión de cuidado para que no haya extravío documental entonces les pido esta delicadeza de primero que sea en formato pdf y segundo que tenga su nombre y apellido así en el nombre del documento verdad así como los meses que incluye el documento otra cosa es importante recordar esto es un punto que estuvimos hablando se tienen que firmar las cartas de compromiso yo les voy a mandar los digamos los formatos están hechos como para que ustedes llenen los campos que tienen que tener el documento entonces yo les voy a pasar el link para que ustedes llenen los datos y entonces esa carta se va a generar de forma automática tienen que tener una carta por cada lugar de práctica vale decir si ustedes están en casa de la mujer tiene que haber una carta para casa de la mujer si ustedes están también yendo a parque caballero tiene que haber otra carta para el parque caballero ¿sí? ¿por qué es importante eso? porque a partir del proceso de evaluación que estuvimos teniendo para la acreditación de nuestra carrera nos exigen que todas las actividades que realizamos estén documentadas eso quiere decir que si nosotros vamos a la comunidad tenemos que tener alguna carta que oficialice nuestra llegada a la comunidad y ustedes van a ver que quien firma por ejemplo en el caso de casa la mujer quien firma y bueno ahí tendremos que ver si hay alguna representante comunal algún presidente o presidenta que va a estar firmando vamos a ir trabajando caso por caso pero siempre tiene que haber un referente comunitario que puede ser el director de una organización puede ser el presidente de una comisión vecinal puede ser alguna persona que está vinculada con el trabajo que se está realizando entonces este es un punto que el año pasado no tuvimos en cuenta que este año tenemos que tenemos que tener todos entonces para que ustedes no se estresen en hacer las cartas yo les voy a mandar el link para que ustedes llenen los como se dice los datos si los datos no más ustedes van a ir llenando y automáticamente yo les voy a enviar la carta ya en en word o en pdf como ustedes prefieran para para que ustedes impriman y hagan firmar eso en la comunidad ese es el punto 2 es muy importante es un punto nuevo y es algo que se va a tener en cuenta sí o sí este año para la entrega de las de los informes los informes no van a ser válidos si es que no tienen una carta de compromiso respaldatorio y ustedes van a ver que en esa carta de compromiso hay algunos puntos que ustedes van a comprometerse como alumnos en qué sentido digo esto la en la práctica no es un lugar donde yo puedo irme un sábado otro día no me voy cuando tengo tiempo no más me voy cuando yo me voy y me comprometo en un escenario comunitario yo me comprometo a una frecuencia de idas o sea yo voy a asumir por ejemplo bueno yo voy a venir una vez a la semana voy a venir una vez cada 15 días y eso va a ser controlado porque hay un ítem de responsabilidad que se va a evaluar también y para ello vamos a hablar para esa evaluación del alumno que vamos a implementar este año también vamos a trabajar con el representante comunitario para mirar un poco el desempeño que cada uno de ustedes puso y entre ellos obviamente se va a ver la responsabilidad la puntualidad etc entonces este es un aspecto muy 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 importante que vamos a tener que ir ajustando para ganar seriedad en el campo de nuestro trabajo en la comunidad otro punto que es el punto 4 es que todas las actividades que ya se estaban realizando tanto en casa de la mujer como en la plaza se van a continuar realizando de forma planificada tal como se venía haciendo hasta ahora y el último tiene que ver con las actividades que se van a realizar o se están realizando aquí justamente le doy la bienvenida a la profe Hilda es una de las profesoras que está trabajando directamente con la coordinación de práctica comunitaria para poder planificar actividades dentro de lo que es su asignatura pero correspondientes a la práctica profesional supervisada entonces vuelvo a reiterar que este tipo de actividades van a tener una doble connotación y una doble evaluación que quiere decir eso que el trabajo que ustedes van a realizar de planificación e inclusive de desarrollo dentro de las asignaturas con los profesores de las cátedras de nuestra de nuestra especialidad eso va a tener un peso académico que cada uno de los docentes va a determinar cuántos puntos va a ser cuánto por ciento de la evaluación de proceso va a ser etcétera etcétera todo eso va a determinar el profesor en aula y esa misma actividad que ustedes van a hacer por ejemplo estuvimos viendo con la profe Hilda se van a hacer se van a planificar unos talleres luego se van a implementar esos talleres en la comunidad y luego se van a hacer informes de esos talleres entonces esas actividades que se van a hacer tanto de la planificación en aula como de la implementación de los talleres como de la elaboración de los informes cada uno de esos va a tener su su informe dentro de lo que es la planilla de PPS y va a estar firmado ahí donde dice tutor va a estar firmado por el profesor de aula entonces vamos a suponer llevó cuatro horas planificar entonces eso vale cuatro horas de PPS se llevó otras cuatro horas implementar entonces implementación de los talleres planificados en la cátedra de realidad nacional y eso certifica la docente de la cátedra luego ellos presentan nuevamente en realidad nacional un informe entonces elaboración de informe dentro de la cátedra eso lleva unas dos horas más eso vuelve a certificar el docente de aula entonces todas las actividades que estemos realizando con los docentes de las asignaturas en coordinación con la PPS van a poder informar dentro de sus actividades mensuales y les va a valer horas para la práctica comunitaria nosotros tenemos una situación bastante particular y comparado con otras con otros énfasis es muy preocupante ya que hay mucha gente que ya terminó la carrera y le faltan muchas horas y nosotros prácticamente hemos normalizado el hecho de que el egresado tiene horas pendientes de práctica la idea es que el alumno al terminar el quinto curso ya termine y pase exceda la cantidad de horas PPS entonces por eso es que desde el cuarto curso se tiene que ya poner en práctica esto de trabajar con todas las asignaturas y de asistir a la mayor cantidad posible de prácticas en la comunidad para que una vez que ustedes terminen el quinto curso idealmente ya tienen que terminar completamente la carga horaria estipulada para las prácticas entonces eso necesitamos ir también trabajando para que ya no existan egresados que deben cargas horarias de prácticas eso sabemos que es algo que ocurría pero que tenemos que trabajar para mejorar alguna pregunta sobre estos puntos relacionados a la práctica profe Hilda no sé si querés decir algo buenas noches no creo que está bastante clara la explicación profe no hay nada que agregar excelente gracias por la participación profe gracias gracias por la invitación me parece que estamos tomando como al pie de la letra todas las recomendaciones de la autoevaluación es muy saludable para la carrera sí sobre todo eso profe que esto tenemos que ver como algo que estamos aportando para la carrera encima de solamente para para la práctica no es solamente para comunitar sino para toda la carrera de psicología así mismo profe muchas gracias por esa aclaración entonces ahora también si podés poner por favor como mi tarea enviar el link para las enviar el link para enviar sus informes número uno les voy a enviar el link para descargar las planillas que van a llenar sí y le voy a enviar el link para que ustedes llenen con los datos de los lugares donde van a estar de modo que yo les pueda enviar luego las cartas de de compromiso sí eso yo les voy a facilitar por este año ya que va a ser una algo diferente de los años anteriores y quiero tratar de de empujar lo más posible apoyar como para poder ir regularizando un poco este tema y poder cumplir con todos esos puntos de la auto de evaluación en la carrera bueno si no hay otras otras preguntas consultas yo creo que estamos terminando justito en hora así que no me queda más que agradecerles agradecerle a los profes realmente a diferencia de otros años estoy viendo más participación porque otros años ya tuvimos luego este apoyo pero este año es como que estamos teniendo más participación de parte de los profes a eso quiero mencionar quiero agradecer el compromiso de ellos y yo les insto a que aprovechen porque nunca tuvimos tantas oportunidades para ayudarles en diferentes días de la semana en diferentes tipos de actividades en diferentes lugares también y yo quisiera realmente que ustedes puedan aprovechar la mayor cantidad de actividades posibles siempre recordando que cuando tenemos una actividad dentro de la comunidad es algo que lo tenemos que tomar con mucha seriedad y entrega no es decir si me voy a ir nomás y después no me voy no me voy no me voy no me voy hay que saber que estamos tomando un compromiso que es prácticamente un trabajo y tenemos que tener esa seriedad y ese respeto por los tiempos y por la organización de la comunidad entonces es por eso que vamos a ayudar un poco a este proceso de empoderamiento de parte nuestra de las actividades de PPS con mayor cantidad de documentación para que ese trabajo también quede documentado y quede realmente estampado el compromiso de nosotros con las comunidades donde estamos realizando el trabajo así que muchísimas gracias y cualquier cosa estamos en los grupos para las consultas así que nos estamos leyendo en los grupos de las actividades de las actividades de las actividades Gracias.